11 y 35 en la mañana. Seguimos aquí en la trincher y parece que este horror que se está viviendo en Israel no tiene límites. Lo decíamos durante estos cuatro días espantosos. Evidentemente esto va a ser largo, va a ser difícil. Y es realmente un espanto para el que está allí, ¿no? Para el que está viviendo esta situación absolutamente impensada, sin lugar a dudas impensada. Y ahora, bueno, hay que soportar todo esto, todo este espanto. Lo tenemos en línea a David Bonach. Es argentino, está en Israel puntualmente. Está en Ashkelon, frente a la Franja de Gaza, muy cerca del lugar donde se están dando estos ataques y estos combates tan duros. David, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, desde la Argentina. Te mandamos un gran abrazo. Hola, buenas. ¿Nos escuchás bien, David? Sí, les escucho. No sé si ustedes me escucharán bien. Estoy acá en medio del búnker. Nos están atacando ahora mismo. Sí, en este momento te están atacando. Hay bombardeos. Sí, sí. Desde jamás tiempo a las 5 empezaría a bombardear mi ciudad. Cumplieron. Ya llevamos acá media hora seguida en el búnker. Cada tanto tenemos de nuevo sirenas, más bombas, más cohetes que nos están tirando. Así que, bueno, esperando que pase la situación. ¿Con cuánta gente estás, David? Somos unos 12 más o menos acá adentro. En un lugar chiquito, ¿no? Como todo búnker, todo espacio de seguridad. Sí, son 2 metros por 6 metros, como mucho, y eso. Perfecto. Con provisiones seguramente, pero bueno, la angustia. Sobre todo si hay chicos, ¿no? No sé si estás ahí con chicos. Es muy difícil explicarles a ellos este espanto, ¿no? Sí. Por suerte los chicos que había acá ya se los llevaron hacia el centro del país. La familia se fue para allá porque ya los chicos ya estaban traumatizados a escuchar cada rato sirenas y explosiones alrededor. Contanos cómo ha sido tu vida a lo largo de estos 4 días inolvidables. Sí, empezamos el sábado a las 6 y media de la mañana. Una tremenda traca de cohetes, uno tras otro, tras otro, tras otro. Fueron casi 10 horas seguidas, donde no paraban de atacar. Cada tantos minutos tenías que ir corriendo al búnker. Desde entonces, digamos, un poco se calmó, pero de nuevo, cada tantas horas, solo teníamos algo más. Así que bueno, todos encerrados en casa, sin trabajar, sin hacer la vida cotidiana, digamos. Y bueno, esperando que se termine, que las fuerzas de seguridad consigan hacerse cargo de lo que está pasando. Consiguen acabar con un gran sábado de más y que no consiguen poder atacar más. David, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda aquí desde la Argentina. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Es un eufemismo, ¿no? Sinceramente, yo te veo porque, de alguna manera, para quienes están, no solo escuchando programas, sino para aquellos que están viéndolo a través de comedios, lo vemos a David allí, sentado en el búnker. Y sinceramente, yo jamás imaginé, te soy sincero, que en mi vida iba a haber una persona en un búnker resguardándose de las bombas enemigas. ¿Cuál es tu sensación hoy? ¿Cuál es tu sensación ahora? Que vos estás salvando tu vida a uno o dos metros bajo tierra y cuidándote con una puerta de hierro y seguramente yo estaría claustrofóbico, yo soy claustrofóbico y estaría desesperado. Digo, ¿cuál es tu sensación ahora salvando tu vida de las bombas enemigas? Sí, solamente con un poco de miedo y nerviosismo, porque por más que tengamos la cúpula de hierro que ayuda a que la mayoría de cohetes no lleguen, que los cargos se tiran tal cantidad que no es posible plenar por todo. De hecho, un edificio acá enfrente nuestra fue golpeado ayer. Incluso un trozo del búnker, del cohete, llegó hasta mi balcón. Imagínense que si llegara hasta ella del balcón y alguien se fuera golpeado con eso, te hace tremenda herida. Es horrible, es horrible. Estás todo el tiempo con miedo, todo el tiempo tenés que estar preparado. Tenemos mochilas de emergencia con cosas de primera necesidad, con agua, con batería, con radio, cosas así para poder estar comunicados. David, ¿qué dice el pueblo israelí con relación a la resolución final de esta historia? ¿Qué están pidiendo? ¿Que el ejército entre a Palestina, resuelva este tema de una buena vez y para siempre? Obviamente eso no va a ser duro, ¿no? Es complicado, pero ¿está pidiendo eso el pueblo israelí? ¿Terminar con jamás ahora? Sí, todo el pueblo lo que desea es conseguir acabar con la amenaza de jamás. Sabemos que es una decisión muy dura, sobre todo porque al fin y al cabo, si entramos terrestriamente, son otros soldados los que salen perjudicados. Así que, con mucho dolor, al fin y al cabo, preferimos intentar acabar con esto de una vez por todas, porque al fin y al cabo, si no hacemos algo así definitivo, todos los años nos están atacando de nuevo. Sí, sí. Parece como que no hay otra salida más que la resolución final. Y uno piensa en las repercusiones, más allá de Palestina, propiamente dicho, ¿no? Hay que ver qué puede llegar a ser Irán. También Irán está muy involucrado en esta historia, el Hezbollah también, ¿no? Hay como muchos factores de riesgo en la región. Y sí, obviamente da miedo, porque tenés también, desde el Líbano tenés a Hezbollah, que también están atacando desde el norte. Es una situación muy complicada, al fin y al cabo tenés pueblos que son enemigos prácticamente a todo a tu alrededor. En cualquier momento se pueden unir todos y atacar desde todas las fronteras. ¿En esta situación que estás viviendo tenés ganas de volver a la Argentina? Realmente no. Ya llevo acá muchos años viviendo, ya hice acá mi vida. Al fin y al cabo creo que cuanto más cambiamos nuestro modo de vida, más le damos de ganar a más, que quieren cambiarnos de forma tan horrible. Raúl, vos sabes David, que yo te quiero ser absolutamente sincero. Ayer también nos entrevistamos a alguien que está, a un argentino que está allí en Israel y también nos comentó que no quería volver a la Argentina, que prefería, que se fue por inseguridad y demás. Sinceramente, a mí me sorprende mucho, y hablo un poco de cómo estamos nosotros, ¿no? Que no quieras volver a la Argentina en el medio de un búnker. Habla también de un compromiso, ¿no? Un compromiso con tu gente. Pero digo, no deja de ser sorprendente de este lado. Yo te quiero ser sincero, porque estás tratando de salvar tu vida en un búnker y sin embargo tenés la certeza y la claridad de pensamiento para decir que no querrías volver. Sí, al final, yo también hice acá mi servicio militar. Ya opino que este país se convirtió en mi casa. No querría abandonarlo, y menos por una situación así. No quiero darle esa victoria. Claro. ¿Vos hiciste el servicio militar? ¿Te pueden convocar en algún momento para la reserva? Yo no fui combatiente, así que, digamos, no sería de los primeros que llamarían. Solo en caso de extrema necesidad me llamarían, digamos. David, te mandamos un abrazo enorme de aquí, de la Argentina, que seguramente debe estar lleno de familiares y amigos y gente que está preocupada por vos, así que evidentemente verte ya da tranquilidad. Así que te mandamos un abrazo muy, pero muy grande y ojalá esto termine pronto. Gracias a ustedes por ayudar a informar. Gran abrazo, hijo. Gran abrazo. Bueno, ahí lo teníamos a David, Raulito, en un búnker, como tanta gente, ¿no? Como tanta gente. Y vos fijate lo que charlábamos con relación a qué es lo que está pidiendo el israelí en este momento, terminar con esto. Sabiendo que es del otro lado de rehenes, sabiendo que evidentemente una incursión masiva por parte del ejército de Israel, sin lugar a dudas también esto va a generar muerte de inocentes. Sí, 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 claro. Hay muchísima gente en Palestina que no quiere esto, que no está de acuerdo con jamás y que no quiere vivir este horror. Sí, 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 sin duda esto va a ser largo. O sea, la resolución es el espanto, esto está claro. Tal cual, tal cual. Y a eso iba bien, eso me quería meter. Yo, sinceramente, te soy absolutamente sincero, estoy tremendamente sorprendido. Primero, acabamos de hablar con un tipo que está rodeado de bombas, ¿no? Uno que le gusta la historia y uno que ha estudiado, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ayer repasaba un poco la Guerra de los Seis Días, lo de Yom Kippur. Y esto que ha vivido desde siempre el pueblo de Israel. Acabamos de hablar con un tipo que está resguardándose desesperadamente de las bombas en un lugar de 6x2, como dijo él. Nada, había un ventilador ahí, triste ventilador ahí, que seguramente de algo le iba a servir. A mí me sorprende la insensatez humana cada día más. Me sorprende muchísimo. Digamos, el mundo que estamos viviendo es realmente una locura. Que un tipo esté guardado, ahí estamos viendo ahora el búnker, que esté guardado ahí para salvar su vida, me parece sinceramente increíble. Yo jamás imaginé que iba a hacerle una nota a un tipo en un búnker. La verdad que este... La historia de la humanidad marca, Raúl, que el ser humano ha estado más en guerra que en paz. Sí, 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 absolutamente. Evidentemente tiene que ver con nuestra maldita esencia. Y ojalá en algún momento podamos hacer esa evolución humana. ¿Qué sé yo? En el buen sentido y podamos encontrar la tan deseada paz. Parece difícil. Sí, 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 parece cada día más difícil. Parece un tópico. Sí, es verdad. Y estos hechos te lo demuestran. La guerra es un espanto. La guerra es la deshumanización, es dar pasos para atrás de esa evolución que yo te digo, que lleva a un ser humano mejor. Sí. Esto es un horror. Lo que estamos viendo es un horror. Lo que vivieron esos chicos, esas chicas que estaban en una fiesta y fueron masacrados. Sí, sí, sí. Bueno, vos me contaste fuera del micrófono... Están secuestrados en este momento. Me contaste fuera del micrófono que hay videos que obviamente por decoro no han pasado, que son tremendos. Las imágenes que yo tengo son impublicanas. Y uno piensa en esos chicos, en esas chicas que ahora están secuestradas, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente te paralizan. Y las desigualdades, el espanto que se vive en Palestina hace tanto tiempo también. Y es todo un horror. Realmente es muy feo lo que nos está pasando. Y uno se pone a hacer un recorrido así, inclusive hasta cronológico, y lamentablemente lo que uno termina deduciendo es que esto no va a terminar rápidamente, ¿no? Que esto va a ir en ascenso y que seguramente cuando llegue un momento de paz por alguna cuestión o porque alguna vez se da en la mano el presidente de uno y el presidente del otro, va a ser cuestión de tiempo para que como sucedió ahora, lamentablemente vuelva a suceder. Esto tiene más de mil y pico años de historia y va a ser difícil, lamentablemente. Yo te pido disculpas a vos y a la gente, pero yo estoy realmente sorprendido y anodado por haber hablado con un tipo que está resguardándose de un bocado. Bueno, pero eso tiene que ver con una idea de nación, el pueblo israelí, el pueblo judío, lo tiene claro. Aman su tierra, aman su nación, su cultura, sus tradiciones. Es otra cosa. Lo tenés que ver desde otra, con otra mirada, con otra perspectiva. Es muy difícil. Es increíble. Es realmente muy difícil. Y por supuesto, como dice el Papa, ¿no? El camino es la paz. Sí. Sin duda. Resolver estas cuestiones de esta manera tan espantosa. Fíjate igual que cosecha por tierra, ¿no? Son baños de realidad, ¿viste? Claro. Estas situaciones son baños de realidad. O sea, esto pasa. ¿No? Estos somos todavía. Sí. Como seres humanos. Sí, sí. Este espanto. Está claro que uno... Vos creés que estamos bien, que se ha mejorado, que se ha avanzado. Sí, uno cree que evoluciona, ¿viste? Viene un invento nuevo y ahora los aviones llegan a Marte, qué sé yo, y mañana vamos a volar. No, no, no. La evolución, evidentemente, no ha llegado. Está clarísimo. Así estamos. Gracias.